Estamos en el Museo de la Moto de Basella. Hoy nos contarán nuevas y interesantes historias sobre el mundo de las dos ruedas. Nos encontramos entre dos ejemplares de competición pura y pura americana. O sea, Estados Unidos siempre ha estado al margen, bueno hasta ahora últimamente, al margen de la Federación, al margen de los campeonatos del mundo, y siempre han organizado sus propias carreras. Esta Harley tiene 99 años, o sea, casi casi 100. Es un ejemplar, un prototipo de competición construido exclusivamente para carreras americanas. Esto ha venido a Europa solo en plan colección, o sea, nunca se ha utilizado en Europa para carreras. No tiene cambio de marchas, tiene un motor de mil centímetros cúbicos y la transmisión va directa a la rueda de atrás, el embrague está dentro de la rueda de atrás y al no tener cambio presentan una gran dificultad de arrancada. Dicen, o se cuenta, yo nunca lo he podido verificar, que para arrancarlas las tiraban con un vehículo, un Forté de la época, las remolcaban y cuando la moto cogía inercia las soltaban y arrancaban. Y las competiciones eran todas en unos autódromos o velódromos tipo Indianápolis, digamos, la curva, el circuito de grandes peraltes y las carreras se hacían allí. Esta es de las primeras, de las pioneras. Y un caso muy parecido es la Indian, pertenece a una época un poquito más moderna, pero también tiene la misma filosofía, carrera americana, carrera de autódromo y también lo mismo, sin cambio de marchas, una sola velocidad. Esta es un ejemplar muy raro también y muy especial, porque esta moto la popularizó Steve McQueen, el famoso actor de cine americano, tenía una exactamente igual que esta y la sacaba algún día, bueno, en alguna manifestación, en algún evento, salía Steve con la moto. Y hace unos años, igual hace tres años, en la carrera de Indianápolis del Campeonato del Mundo, Hayden, que en aquel momento era campeón del mundo, salió a dar una vuelta con una moto exactamente igual que esta. Este ejemplar, igual que la Harley, son prácticamente desconocidos en Europa, aunque muy populares en América, pero tampoco tantas, porque son prototipos. O sea, esto ni India ni Harley no lo fabricaban para vender al público, las fabricaban solo para competición. Estas motos seguro que vinieron a Europa de manos de algún coleccionista inglés y luego, pues a través de subastas, bueno, al final han ido a parar al museo. Estamos muy orgullosos de tener estas motos aquí, por lo que representan, por este tipo de competición americano tan singular y tan distinto a lo que se hacía en Europa en aquellos momentos. ¡Gracias!